Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 6 de octubre Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Decimos que la mente humana puede alcanzar grandes cosas, pero, en realidad, no puede llegar al infinito. Sin embargo, Dios es infinito y, puesto que lo es, no tiene límites ni final. El océano tiene límites, pero Dios no. Dios no conoce límites, digo, y tampoco tiene medida ni final. Aquí es donde empiezan los problemas para las palabras, porque decimos que tal o cual persona tiene riqueza sin límites, pero, por rico que sea el hombre, su riqueza se puede contar. Miremos el cielo estrellado y decimos que el universo no tiene límites. Bien, desde nuestra perspectiva así lo parece. El universo es mucho más grande de lo que pudiéramos entender, pero tiene un principio y un final, porque nada que tenga un principio será infinito. Dios no tiene principio y, por eso, no tiene final. Eso significa simplemente que es inútil todo sistema humano de medición cuando se trata de Dios. Él es mucho más de lo que jamás podamos pensar o calcular. Del amor del Padre concebido antes del principio del mundo. Él es el alfa y el omega, el origen y el fin de las cosas que son, que han sido y que en el futuro serán por los siglos de los siglos. Marco Aurelio Clemente Prudencio Oremos, amado Dios, la magnitud de tu divina naturaleza me sobrecoge y crea en mi alma una adoración que enciende la alabanza. Te amo y te adoro. Amén y Amén. 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 Gracias.